Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Y en esta ocasión tenemos ya la nueva Unitan Fight, la nueva Guild Wars Y pues vamos a darle caña Yo he configurado unas parties exclusivas para esta cosa Y yo creo que me va a servir bastante bien He hecho una prueba para desbloquear el Xtreme 3, el Xtreme Plus Pero bueno, esta party ya la conocía, ya la tenía hecha del año anterior Así que es imposible que tengan problemas Lo único que he añadido a Luffy, pero no hace ni falta el daño Como tenemos el tema este de que no hay que ser rápidos Hay un límite de velocidad en este año Pues podemos hacer esto Running Booster, activamos las dos habilidades Y auto-attaque Y volatiliza ¿Por qué? Porque Running Booster con... Tengo la espada de Proving Grounds Y la espada de Proving Grounds al fin y al cabo es muy buena para esto Porque en el Loggi también pega un click extra Y tenemos a Ilia Tenemos aquí a Lili Liria No sé qué me pasa con los nombres hoy Que ella hace un montón de años y baja la resistencia Así que todo lo que venga después va a ser una brutalidad Si la tenéis a ella directamente os aseguráis Da igual lo que pongáis en último lugar Va a poder matarlo Entonces, veis, es extremadamente sencillo Os voy a enseñar lo que tengo Pero esto es una Macedonia más o menos de años anteriores No es nada importante, ya os digo Hay un poquito de todo Fijaros que llevo hasta la Scales Imagínate... Imaginaros de cuándo es esto Tengo aquí la Xeno Tengo la Scales Y una espada de estas de Coda Porque nunca viene mal en cuestión de daño Al fin y al cabo, esta es para Erunes y para Humanos Y en la party, bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos una Draft Y tenemos a este Podría cambiarla fácilmente, ahora que lo pienso Por una... Porque esto la tenía antes cuando tenía a... A la Eternal Y vale, la Eternal Sí, es una Erunes Pero bueno, esto Para ella, que es una Draft Le viene bien Veis de que incluso con un arma que no es la que tocaría Se hace bastante bien Esto es lo más sencillo Que lo podéis montar Es una Macedonia un poquito de todo Tenemos aquí la Opus La Serafica Y tenemos aquí La Astral Que sí, las tengo al máximo las tres Pero, ya os digo Que no es tan excesivamente importante Aún así Os recomiendo la Opus Mejorarla al máximo Aunque sea Y ahora Para enseñaros un pequeño contraste Os voy a enseñar Qué es lo que voy a hacer En las dificultades Porque aquí tenemos aquí Nightmare Difficult Y en este caso Pues voy a ir con Primal Que por fin he desbloqueado Mi primera party Primal Y aquí la tenéis Normalmente llevaría a Nemone En el sitio donde está Percival Por eso veis que los bases Están puestos donde están puestos Porque ella le da sostén a todo el mundo Da buffos Y ella se protege a sí misma Entonces es muy buena Para sostener la partida Pero como aquí voy a ganar todo En un solo turno Y voy a hacerlo con Full Auto Pues no me hace falta ella Entonces aquí entramos Activamos en Full Auto Y que se haga la magia Shiba es un personaje Que lo veis que lo llevo ahí Está desbloqueado al máximo Lo he subido al nivel 100 Y básicamente diría De que sí Ha ganado bastante Pero le queda un poquito también Para poder ser un personaje Que digamos Util al 100% Con esta parte en concreto Que llevo Con Nemone Cambiada por Percival También funciona Porque llevo A Mikael Mikael le da el doble Ogi Al principio a él Y con eso gana la barra Más rápido Porque recordad que El problema de Shiba Es que depende de los Ogies Pero su barra estaba limitada Ahora esa limitación La han aumentado Hasta 10 stacks Y cuando supera cierta cantidad De stacks Carga más rápido Que el resto de personas Entonces ahora es rentable Una parte de Kengo Siempre y cuando le deis Ese acelerón inicial Ese acelerón inicial Es lo que de verdad Importa para Shiba Y ya podéis ver De que ni siquiera Han tenido que hacer el Ogi Los que quedan También es porque Percival hace muchísimo daño Esto mismo lo podría hacer Con Nemone Pero ese daño extra De Percival Porque él activa la habilidad Que hace que todos Auto ataquen Y además con mucho más poder De lo normal Pues hace de que Sea en un solo turno Esto se puede hacer En dos turnos Con Nemone Ya os digo Fácilmente Y no había que Pulsar ni siquiera Una habilidad Con Mikael Ya os digo Lo único que es Es para partidas largas El tema de que Este señorito Se carga más rápido Entonces si necesitas Más de un turno Lo mejor es que A él le des el Ogi Porque con doble Ogi Este ya gana Muchos stacks Y con eso ya Pega el acelerón Y se pone al mismo ritmo Del resto de gente Y puedes aprovechar El Kengo Y ya veis Muy sencillo todo Las pruebas que he hecho Antes para Para Nemone y tal Ahí insisto que Esta es la cuarta vez Y esto es básicamente Lo que voy a hacer al principio Voy a farmear un montón De carnes Ahora he gastado todas Para este vídeo Pero me voy a poner A farmear carnes Porque Aunque va a ser Una semana complicada Para mí En el tema De tener tiempo Para poder hacer La Guild Wars Es que siempre empieza Un domingo Y eso es toda la semana Entonces Un gran problema Para aquellos que trabajamos Pero voy a intentar Hacer mucho contenido Voy a intentar hacer El máximo nivel De dificultad Ahora que tengo Primal No tengo excusa Para intentarlo Y a ver que tal me sale Ya veis Ya tengo un millón de honores Así con la tontería ¿Y cuál es la parte Esta que estoy llevando De Primal? Os estaréis preguntando Algunos Pues aquí la tenéis Los personajes Ya los habéis visto Tenemos a Gabriel Porque ella da unos Buffos tremebundos Tiene Cuando se hace mucho Shock y es ella O encima mete un nuke Que le quita Buffos al rival Y también le mete Le mete Dispel Le mete Dispel Para los buffos Y le mete Delay Para los cristales Cosa que va a venir Muy bien Para altas dificultades Percival Lo tengo como suplente Al principio Ahora está entrando aquí Porque me he dado cuenta Que puede hacer OTK Cero botones Así que Pa'lante Es full auto Y él lo hace todo Entonces Ha entrado aquí La principal Pero no es el objetivo Para mí Él lo normal Estaría en la backlane Y Nemone Entrará en primera posición Si alguien muere Entonces ya entraría él Y bueno Tenemos aquí A esta señorita Que no está mal Porque ella nos aumenta El ratio De que puedan tocar cosas A ver si lograra Hacerle La trascendencia Y entonces poder Aprovisar esta guild wars Para subirla En el 110 Pero es que Tengo muchas prioridades Ahora por delante Tengo Otros 3 eternal Que no tengo Al nivel 100 Y convendría Que me dedicara Recursos Al subirlos Al 100 Para conseguir Los relojitos Para subir A bajamut Al fin y al cabo Esos relojitos Van a ser Muy pero que muy útiles Yo me quedan muchos No me ha caído Ni uno En todos los farmeos Que he intentado Así que Es un buen momento Para intentarlo La verdad Y nada En general Sería eso Veis que aquí En personajes Es lo que hay Es una party Muy complicada De que la tenga Todo el mundo Porque son Los dos salvadores De fuego Masiva Que acaba de conseguir Su un cap El es muy antiguo Pero acaba de conseguir Un cap Y es un grand Al fin y al cabo Todo lo que veis aquí Son personajes grand Es comprensible Que no todo el mundo Lo tenga Y aquí en la backgame Tenemos a ella Que yo recomiendo Que es el primer Eternal Que consigáis Ella puede seros útiles De cara al OTK Porque si tenéis Todos los eternal Aunque sea al nivel 80 Ella tiene un 10% Más de barra Al inicio Entonces podéis ir Juanlong Juanlong Con ella Y el 30% De barra De vuestra crew Y entonces hacer Un OTK Con eso La partida de Juanlong Pero ya veis Que no es tan importante Porque tenemos Rooney Booster Y con esa clase Pues podemos hacer Mil locuras En cuestión de armas Aquí si ya Hay chicha Porque he dedicado Bastantes lingotes Para mejorar todo esto He subido todo esto De 0 a 100 Ahora mismo Me han chupado Bastantes lingotes 9 lingotes en total Me han quedado Muy poquitos Podría meter aquí Un puño De Reinhard Pero no lo he querido Hacer todavía A ver como evoluciona La Guild Wars Y tengo otras parties De cara a más adelante Aún están por testearse Pero he estado preparándolas Tengo aquí Una de Paradín Que es de Magna Tengo aquí Una de Delia y Alandromantis Que es de Primal Y al resto Bueno Esto es un intento Que intenté ahí De Juanlong Pero no hacía falta Esta ya la tenía preparada De antes Y tenemos aquí La de Kengo de Magna Y la de Kengo de Primal Y este es el OTK Que he estado utilizando Ya veis que Más o menos Me he estado preparando Para esta Guild Wars Y creo que Vamos a ir bastante bien En tema de Summons Bueno Summons Tenemos aquí a Sol Que la tengo como La rápida Por si quiere hacer un OTK Teniendo ahí a Percival Puedes hacer Sol Más Percival Y se nota muchísimo Incluso podríamos ir Con Luchador Y tener otro turno extra De autoataques Entonces Hay muchas variantes Ahora mismo Para fuego Se ve que es bastante potente A lo mejor No tanto como otras Pero si que ha recibido Muchas cosas buenas Y también es la sensación Que estoy teniendo yo Porque Acabo de conseguir Esta Summon Acabamos de conseguir El Uncap de esta Entonces Se nota bastante Un cambio drástico En mis habilidades De hacer cosas En esta batalla Pero Yo ya os digo Hay muchas opciones No tiene por qué ser Tan Premium Como lo que estoy usando yo Hay otras opciones distintas Incluso podríamos hacerlo En dos turnos Ya vemos que no es peligroso En este nivel Dificultad El boss A ver cómo evoluciona De cara a la Guild Wars Cuando llegue al nivel 150 Y al nivel 200 Pues ya Tendremos que apretar Un poquito los dientes Pero no parece que sea Gran dificultad Lo que tenemos delante Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya Podido informar Al menos de cómo voy yo En esta Guild Wars O cómo voy a intentarlo Y si hay alguna variación Lo veréis en sus decisivos vídeos A partir de este Y con esto Ya me despido Que Dindo Me está dando dolor de cabeza Bastante tocho Hasta luego Hasta otra